Hola, buenas tardes, soy Teresita Manfredi de la Red Sanar. Hoy vamos a hablar de autoestima y autoaceptación. Autoestima definimos como el aprecio y la consideración que tenemos hacia nosotros mismos en cada una de las áreas y en todas las dimensiones de nuestra personalidad, valórica, emocional, mental, espiritual. Autoestima es un proceso psicoafectivo dinámico que comienza con la buena autoestima de los progenitores que se transfiere como un constructo. Egoestima, autoestima normal o adecuada, también llamada autoestima sana, es la armonía entre el microcosmos y el macrocosmos. Una persona con una autoestima óptima tiene las siguientes cualidades. Posee una visión realista y positiva de sí mismo y de sus capacidades. No necesita de la aprobación de los demás, no se cree ni mejor ni peor que nadie. Muestra sus sentimientos y emociones con libertad. Afronta los nuevos retos con optimismo, intentando superar el miedo y asumiendo responsabilidades. Se comunica con facilidad y le satisfacen las relaciones sociales. Valora la amistad y tiene iniciativa para dirigirse a la gente. Sabe aceptar las frustraciones, aprende de los fracasos, es creativo, innovador, le gusta desarrollar los proyectos y persevera en sus metas. Autoaceptación. Este aspecto es muy amplio ya que abarca el aspecto psicológico, social y físico. En este sentido, la persona deberá aceptarse tal y como es, consciente de sus fortalezas y debilidades. Es muy importante en este sentido el apoyo del entorno, sobre todo en los primeros años. Para intentar aumentar nuestra autoestima, debemos ante todo empezar por ser nuestros mejores amigos. Debemos aceptarnos tal y como somos. Y aquí incluimos el tema de autoaceptación. Debemos pensar que no existe nadie mejor ni peor, aunque todos somos diferentes. Pues en eso se basa la diversidad humana. Con una buena autoestima, se obtendrá mayor aceptación de sí mismo y de los demás. Menos tensiones y mejor posición para dominar el estrés. Una visión más positiva y optimista respecto a la vida. Una buena aceptación de las responsabilidades personales y la sensación de poseer un mejor control de las cosas. Más independencia, mejor capacidad de escuchar a los demás, equilibrio emocional. Se disfrutará de las situaciones sociales, como así también de la soledad. Una mayor autoconfianza, más humor y creatividad. Menos temores ante los riesgos, fracasos, con los que se convertirán en oportunidades, retos y experiencias. Un aumento de la capacidad de expresar los sentimientos y también desaparecerán los sentimientos negativos, como la envidia o el rencor. Se tendrá una mayor ilusión, motivación, entusiasmo y capacidad para disfrutar de los grandes y pequeños placeres de la vida. Los pilares de la autoestima promueven resiliencia. La autoestima es un recurso psicológico muy importante y es un factor de protección que ayuda a preservar el bienestar físico, emocional y espiritual. La autoestima enriquece al hombre en conciencia, autoaceptación, responsabilidad, autoafirmación, disciplina e integridad. ¿Qué nos da autoestima? Permite tomar decisiones saludables, genera un sentimiento de control sobre la propia vida. Por medio de la reflexión se llega al proyecto de vida con metas. La autoestima no es un don que pueda recibirse, sino que se concibe y se recrea desde adentro. De aquí se desprende lo siguiente. La autoestima es una disposición, un contenido, un recurso natural en el ser humano. Bueno, es desarrollable, solo existe relacionada con la experiencia de la vida, está relacionada con el hecho de estar conscientes de nuestras potencialidades y necesidades, con el amor incondicional hacia uno mismo y orienta la acción hacia el logro de objetivos y bienestar general. Bueno, con esto terminamos el tema amplio y vimos simplemente algunos aspectos del tema de autoestima y autoconfianza. Muchas gracias y hasta pronto.